un patrón de comportamiento y nos puede decir cuándo, en qué época, un patrón es más buscado particularmente. Les voy a dar un ejemplo muy simple, miren, vacaciones. Fíjense cómo para vacaciones Google Trends me muestra esta gráfica del año 2004 al año 2012 y me indica que hay un pico aproximadamente a mitad del año. Fíjense cómo el comportamiento se repite a través del año. Si yo fuera una agencia de viajes, ¿en qué fecha debería de estar mencionando paquete de vacaciones? En marzo, cuando va a subir la ola. Yo quiero subirme a la ola e irme. Quiero que cuando ese usuario llegue a su computadora y busque vacaciones, quiero que encuentre mi contenido. Quiero ser el contenido recién publicado, que use adecuadamente las palabras y que tiene la información que él está buscando. Esto que estamos viendo es una gráfica para el término vacaciones para todas las regiones o todos los países y en todos los años. Me voy a ir a México. Ahorita voy a coloque, pero no voy a ir a que me lo dé a México. Miren cómo cambia el patrón de búsqueda. ¿Cuál crisis es en México, verdad? Semana Santa, pico de vacaciones. Verano, pico de vacaciones. Navidad, vacaciones. El mexicano tiene tres épocas muy marcadas, es un patrón recurrente, de vacaciones. ¿Qué quiere decir? Fíjense cómo en enero, pues no me hables de vacaciones. No, no es de mi interés. Ah, en febrero, marzo, háblame de vacaciones porque ya estoy empezando a ver a dónde me voy a ir. ¿Sí vemos el patrón? Entonces, ¿cuándo deberíamos de hablar? Dentro de nuestras temáticas, ¿cuándo deberíamos de hablar de vacaciones? En el caso del mexicano, tres puntos. Vamos a ver qué pasa con Colombia. Bueno, en Colombia, pues podemos ver, tiene prácticamente dos picos, vacación de verano y vacación de fin de año. Y bueno, ya podemos empezar a ver como que un pequeño pico también por ahí de Semana Santa. Google Trends nos ayuda a encontrar estos intereses de las personas, ¿ok? Esto va a ser muy útil para que encontremos los temas que queremos incluir. Ahora, si un tema no es popular, entonces en realidad no nos interesa hablar de él. Acuérdense que estamos buscando el mínimo esfuerzo. ¿Qué debo yo de mencionar que atraiga al mayor número de personas en mi segmento? Es un juego de volumen. Muy bien. ¿Para qué más nos sirve Google Trends? Vamos a… ¿Cuántas aerolíneas hay aquí? Cinco. Cinco. Muy bien. ¿Me las pueden dictar? No, 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 no. Blanchile. 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 Es muy genérica la palabra. ¿Otra blanca? Satena. ¿Cómo? Satena. Vive Colombia. Satena, ¿sí? Otra. Satena, sí. Vive Colombia. Vive Colombia. Vive Colombia. Y si fly. Viva Colombia. Aviaturno. Viva. No. Viva. Viva Colombia. No, no, no. Viva Colombia. Viva Colombia. Y si fly. Y si fly. Y si fly. Bueno, vamos a ver esto. Copa. Copa. Bueno. Copa. Copa. Ah, pero es genérica la palabra. Copa Airlines. Bueno. Según Google, la aerolínea más buscada es Avianca. Después le sigue Satena. Después Easy Fly. Pero si se fijan, el posicionamiento de Avianca es muy dominante. ¿De qué te sirve esto? Te sirve para saber cómo está la marca en la mente de las personas. La gente está llegando a Google a buscar Avianca. ¿Por qué no está llegando a buscar Satena o Easy Fly? Nos falta darla a conocer. Entonces también, si nosotros a través del tiempo podemos ir empujando nuestra barra hacia arriba, quiere decir que estamos logrando algo. Les voy a dar un ejemplo de lo que alguien de marketing se puede sentir muy feliz. Las aerolíneas en México, Aeroméxico, Viva Aerobús, Interjet y Volaris. Fíjense cómo la línea azul es Aeroméxico y era la popular. Y en el final del 2005 aparece Interjet y rápidamente Interjet alcanza Aeroméxico. O sea, ¿qué quiere decir? Que hicieron una muy buena campaña para empujar la marca y ponerla en la mente de las personas. Después sale Línea Verde en el 2006, que es cuando sale Volaris. Y también rápidamente se introduce. Pero fíjense lo que pasa con Viva Aerobús. Le costó varios años llegar a la percepción de las personas. Todo este tipo de información nos ayuda a saber contra quién estamos jugando. Por ejemplo, en el caso de Avianca, pues si yo no soy Avianca, claro que me conviene mencionar a Avianca para también tratar de robar un poco de ese tráfico y jalarlo hacia mi sitio. ¿Y ese pico que tiene Volaris? Lo podemos buscar, debe de ser alguna noticia o algo, alguna adquisición. Si quieres compárate Aeroméxico-Avianca y ves una tendencia y te podemos contar algo de historia que también sirve para el ejemplo. Aeroméxico-Avianca. Aeroméxico-Avianca fue adquirida por otra persona en el 2009, creo. Y 2008-2009 y empieza a haber un cambio, mira. ¿Se ves? También se notó en la gráfica. ¿Dónde está el micro? Una mejor presencia en internet. Aeroméxico-Avianca fue adquirida por un brasilero. Ah. Y después se dio con TACA, los esclavos. Y ya, las asociancias. Te llevan a otro nivel. Muy bien. Así estamos. Ah. ¿Para qué más nos sirve Google Trends? Google Trends nos enseña a escribir. Y este es un tema muy interesante y a algunas personas les causa un… todo un tema, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Carro o coche? Carro. Pues depende. Carro, bueno, en todas las regiones. Vamos a ver México. Creo que México sí lo tenía. Bueno, es que en México hay algunas regiones donde se voltean. Y coche es la palabra. Entonces, si yo estoy tirándole a esa región, yo debo de escribir coche. Porque ese individuo va a buscar coche, no carro. Entonces, tú puedes comparar aquí términos para determinar cómo escribe la gente. Esas palabras, digo, que son relativamente detalles muy tontos. Pero, por ejemplo, cuando tienes aquí… Vaya. Si vemos aquí que carro es lo popular y tú estás escribiendo coche, pues estás de acuerdo que estás perdiendo tráfico, ¿verdad? Entonces, esto es algo para que también podamos usar Google Trends. ¿Ok? Si estamos bien hasta aquí, ya dijimos en qué temporada nos conviene hablar con un tema, ya dijimos qué términos usar y ya podemos rankearnos, ¿no? Bueno, perdón, Jorge, la barrita de abajo de los años que nos determina. Esta de acá abajo. Muy bien. Google te da la información de lo que la gente busca, ¿verdad? La gente está demandando esto, este término. Pero Google le interesa que a ti te vaya bien, ¿sí? Entonces, Google, en la parte de abajo, nos muestra la cantidad de información que ellos están capturando sobre ese tema. Acuérdense que Google anda todo el día navegando el internet e indexando información. Entonces, cada vez que él se encuentra también la palabra, él la indexa y nos da un comportamiento de cómo está llegando información a internet con este término. Podríamos decir que esto de abajo es la oferta. Lo de arriba es la demanda, lo de abajo es la oferta. La gente busca, la gente escribe. ¿Ok? ¿Por qué es importante eso? Y esto es súper, súper importante. Les voy a decir por qué. ¿Saben qué es el Bluetooth? Les voy a hacer el ejemplo con el Bluetooth. ¿Qué es lo más popular cuando dices Bluetooth? ¿Qué se les viene a la cabeza? Celular. ¿El qué? El celular. El celular. El chuponcito del celular, ¿verdad? Comportamiento de la demanda del término Bluetooth. Fin de año, pico. Fin de año, pico. Fin de año, pico. Pico, 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 pico. Va hacia abajo. Pero el interés en este término es a final de año. ¿Por qué? Regalos. Es Navidad. Te quiero dar un buen regalo. No muy caro. Un Bluetooth de 20 dólares. Este se ve padre. Te ves útil y quedó bien. Bluetooth.